Ya estuvo carnal, ya estuvo wey, ya estuvo carnal Relájate wey, espérate wey, no mames Hola hermanitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Pues hoy les tengo un nuevo video carnales Y el video se trata de que voy a estar haciéndome otra vez el ciego Voy a estar haciéndome el ciego de que no veo nada El punto es de que me voy a subir a un taxi Y le voy a decir que me lleve a cualquier lado Pero para entonces le voy a decir que me compre X cosa Y que me esté comprando Yo simulando que no veo Después voy a agarrar mi teléfono Y a ver si no se prende o si no se sale fuera de compra Vamos a ver cuál es la reacción del video, ¿no? De la persona Más bien suscribirse, darle like y compartir el video para todos Y vamos a esperar un taxi Vamos a esperar un taxi Y pues creo que Creo que no, no viene ninguno Aquí viene uno, carnales Adelante, adelante, tómelo, tómelo No vengo a ayudarte ¿Vas a ganar el taxi? No, no, no estoy ¿Vas a pasar? ¿Mande? Sí, voy a pasar ¿Quieres que te ayude? Sí Ah, vente Ok No Gracias, eh Sí, voy a pasar para allá Ok Vale, vale, vale Ahora sí que Ahora sí vamos a brincar Órale Mande Ahora sí vamos a brincar Ahora sí viene lo chido Sí Órale, papi Y aquí está el tizocito Ah, ok Lo que pasa, voy a ver unas niñas No sé si me quieras acompañar Ah, no, estoy trabajando, güey ¿No? Estoy trabajando ¿Estás trabajando? Sí, güey No, manches Sí, estoy trabajando No, pues, carnal, es una broma, güey No Es una broma, discúlpame, güey Me disculpan, papi Sí, papi Va, carnal, un saludo para la bandera Dale, cuídate Órale, carnal, un saludito Un saludito para los que Dale, cuídate Vas a ver, yo tengo cámara, carnal Pues, carnales Aquí está alguien que me echó la mano Taxi Según yo, no veo, carnales Pero veo que la gente se queda viendo raro Pues, vamos a ver Ah, y viene otra ¿Dónde vas, hermanito? ¿A dónde vas, hermanito? Voy a la del valle Es que lo que pasa Veo que como que sí se pararon Entonces, ¿tú eres Uber, taxi o qué eres? Taxi Ok, ok, hermano Vamos con cuidado Sí, hermano ¿Dónde está la puerta? A ver Ah, ok Ok, ok ¿Dónde está el asiento, hermano? Perdón ¿Es aquí? ¿Dónde? No, sí, sí, sí Ok No, no Ah Ah Carnal, estamos aquí en el taxi Por favor, llame a la del valle, hermano Ahí te va Ah Oye Por favor ¿Puedes comprar un agua? Lo que pasa Lo que pasa es de que Tengo mucha sed Tengo Tengo muy reseco Sí, está cabrón el calor Está cabrón el calor Entonces Pues veo que Muy amable que te acercaste Vi que un muchacho también se acercó Y Me echó la mano Entonces No sé si tú te dices cuenta Que no veía por mi bastón ¿O cómo? Sí, hermanito No, pues para eso estamos Para Busarte Ok, hermano Y aquí donde nos paramos ¿Dónde es o qué? Un 7 Voy a comprarte tu abuelita Ah, ok, hermano ¿Dónde vas? Por favor, hermano Aguéntame tantito Unas galletitas, por favor Oye Hermanitos, no mames Carnales Carnales Estoy nervioso Carnalitos Estoy nervioso Chéquenme la mano Estoy nervioso Carnales Porque Hay personas buenas Hay personas muy buenas Como el jovenazo Que Vio que me iba a pasar Y el taxi se estacionó Y luego Enseguida llegó este Yo creo que a lo mejor Pensó que sí Realmente Sí no veía Y pues miren Este carnal Piensa que no veo Y pues Piensa que no veo Y pues ahorita le pedí Un agua Y unas galletas Y Y si me las está comprando Se paró Carnales Pues vamos a ver Cuál es la reacción De ahorita Cuando se dé cuenta Que Que no Veo Entonces pues Carnales Estoy Estoy Nervioso No sé qué vaya a pasar Porque Siento que Está portándose Buena onda Y de momento Yo Yo salgo Con mis bromas Y pues no Carnales No manches Vamos a esperar A que A que Venga Hermanito Ataca Ah ok Está fría Sí Ay gracias hermano Muchas gracias Vamos a la del valle Sí hermano Es muy difícil Es muy Es muy difícil Vivir de esta forma Sí Sí Tengo un valedorcito Igual hermano Tengo un valedorcito Igual Oh manches Sí Sí Es muy triste Y Pues la verdad Pues Te agradezco mucho De que me hayas echado La mano de esta forma Porque pues Veo que Pues Hay gente muy amable Ahorita Un señor Me agarró de la mano Me cruzó Y me había dicho Que ya se había parado Un coche No sé si era taxi O Uber No sé Y me iban a subir Pero luego enseguida Le dije que no Que iba a cruzar Entonces llegaste tú Entonces muchas gracias Muchas gracias hermano Oye hermano Un bolsote bien grande No habrá por aquí Algo que me puedas comprar De comer rapidito Algo 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 Que tú veas Ahí como que No seas malito Échame la mano Solamente más adelantito A ver si Unas galletitas O algo Que tú digas Porque me llega El olor A algo que está aquí Creo que Hay algo que huele aquí Rico No sé a qué Como a tacos Creo que son gorditas No seas malito Cómprame algo Me llegó el olor De Me llegó el olor A tacos A gordita Ande Deje ir a ver Si hay hermano Perdóname Perdóname Pero De qué De lo que sea hermano De lo que sea Yo Ok Lo que pasa es de que Me llegó el olor A como a tacos No sé qué tacos No sé Viste O algo Si hay de carnita Mejor Si hay de carnita Mejor Algo Algo rico Algo rico Por favor No seas malito Por favor Carnales No mames Me estoy pasando De longaniza Con este carnal No mames Me estoy pasando De lanza Con este carnal Ya se fue A comprar algo No mames Siento que me va a meter Una madriza Ahorita que Ahorita que Se dé cuenta Que Que se dé cuenta Carnales Es que Que lo estoy bromeando Y que si veo No mames Carnales Ando nervioso Ando nervioso Carnales Ahí viene Ahí viene ¿Qué eres tú? Hermano Mande Llegamos tarde Ya se acabó Se acabó Bueno está bien No te preocupes Llévame a donde Vamos Muchas gracias Muchas gracias Jovenazo Por ser tan amable Conmigo Tengo familia Hermano Tengo dos hijitos Pero pues Carnal Ahí andamos De hecho Incluso Pues ahorita Se fueron a la escuela Y pues mira Carnal Sí Es difícil Carnal Pero que hago Carnal Litor Así que Pues no queda De otra ¿Me entiendes? ¿Cómo que vienes Viendo tu teléfono? Oye Carnal ¿Cómo güey? Pues sí ¿No? ¿Qué era ciego? Sí 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 Veo Pero Tranquilo Tranquilo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pedo güey? No güey Bájate de mi carro ¿Pero por qué carnal? No que no ves ¿Quién dijo que no veía güey? A uno haciéndote el paro Con tu agüita Y los tacos Era carnal Lo que pasa Sí veo poquito Carnal O sea Sí veo poquito Tranquilo güey Hijo de ese pinche Más de carnal Ya se prendió No No veo carnal Espérate güey Espérate carnal Espérame Sí güey Pero ¿Dónde está güey? ¿Cómo está? No le hagas a la mamada Güey Relájate carnal ¿Pero cómo güey? Si sí ves güey Espérate carnal Espérate güey No mames Espérate güey Espérate güey Espérate güey No mames No ¿Dónde estoy güey? No le hagas a la mamada Si sí ves güey Espérate carnal Pero ¿Dónde estoy güey? Uno en buen pedo Haciéndote el paro ¿Eh güey? Espérate ¿Pero dónde estoy güey? Sí ves güey Como no veo güey Te voy a dar en tu madre Ya mejor llégale Es que no veo güey Relájate güey Espérate güey No mames Uno en buen pedo Tirándote el paro De tus mamadas No veo güey ¿Cómo te vas a ver güey? Te voy a dar en tu madre Ya estuvo carnal Ya estuvo güey Ya estuvo carnal Relájate güey No mames Esas mamadas tú güey Sí discúlpame papi Es una broma güey No broma tu pinche madre No mames No mames Pero relájate papito Relájate güey Es una broma güey Es una broma papi Mira güey Sí veo güey Sí veo A Chile sí veo carnal Sira güey Ya güey discúlpame papi Discúlpame güey Tienes razón carnal Discúlpame güey La neta me dedico a hacer videos Pero pues esas mamadas No pues discúlpame güey Discúlpame carnal La neta yo sé que la cagué güey No seas cabrón güey No seas cabrón güey No me paro güey Pero no mames Sí carnal Ya la cagué güey La neta me dedico a hacer bromas papi Dame chance de subirlo a YouTube güey Mira carnal Dormo mucho pa Tírame paro papi Tírame un paro güey No te vas a hacer paro Buen pelo güey Sí güey No mames La neta discúlpame carnal Va Güey Es un chesco papi La neta güey Me da chance de subirlo a YouTube carnal Sí güey Seguro carnal Sí me da chance de subirlo güey Discúlpame Pues es un chesco güey La neta güey Eres buen pedo carnal La neta güey La neta carnalito Es el buen pedo güey No andes haciendo esas bromas güey Sí güey No mames Es que la neta güey La neta Pues es broma güey Pero también Te doy un abrazo Porque eres buena persona güey Al chile carnal Y la neta Me puse a comprar mi agua güey Me compraste Es que los tacos güey Yo me estaba haciendo pendejo güey Pero la neta güey Otro pedo carnal Va Va Pues órale Muchas gracias carnalito Y pues Entonces si me das chance de subirlo a YouTube papi Va Pues órale carnalito Pues ahí estamos va